Escuchen señores El de 1919 en la memoria Quedará del campesino Como una mancha en la historia Campanas de Villachala ¿Por qué tocan tan dolientes? Es que ya murió Zapata Y era Zapata un valiente El buen Emiliano que amaba a los pobres Quiso darles libertad Por eso los indios de todos los pueblos Con él fueron a luchar De Guautas de Mecameca Mata por los cielos Con los pelones del viejo don Porfirio se dio uso Trinitaria de los campos De las tegas de Morelos Si preguntan por Zapata A ti que ya se fue a los cielos Le dices a Zapata Don Pancho Madero Cuando ya era gobernante Si no das las tierras Verás a los indios De nuevo entrar al combate Se enfrentó al señor Madero Contra muerta y a carranza Pues no le querían cumplir su plan Que era el plan de hallar Corre, corre conejito Cuéntales a tus hermanos Ya murió el señor Zapata El coco de los tiranos Don Pablo González le ordena a Guajardo Que le finja un rendimiento Y al ver a Zapata Disparan sus armas al llegar al campamento Guajardo Guajardo dice a Zapata Me le rindo con mi troma En Chinameca lo espero Tomaremos una copa Arroyito revoltuoso Que le dijo aquel clave Dice que no ha muerto el jefe Que el Zapata te volve Abrace Emiliano Al pelón Guajardo En prueba de su amistad Sin pensar el pobre Que aquel pretoriano Lo iba a sacrificar Y tranquilo se dirige A la hacienda con su escolta Los traidores le disparan Por la espalda que más ropa Gilguerito mañanero De las cumbres soberano Miren que forma tan triste Ultimaron a Emiliano Cayo del caballo Cayo del caballo El jefe Zapata Y también sus asistentes Así en Chinameca Perdieron la vida Un puñado de valientes Señores ya me despido Que no tengan novedad Cuero que no tengan novedad Cuero y murió Zapata Por dar tierra y libertad A la orilla de un camino Había una blanca azucena A la tumba de un camino A la tumba de Zapata A la tumba de Zapata La lleve como una ofrenda Arroyito revoltoso Que te dijo a que traer Dicen que no ha muerto el jefe De que Zapata A te volver